Hola, ¿qué tal estás? En esta ocasión te quiero presentar este modelo. Se trata de un clase C220 Brutec. Es una unidad que tenemos en stock de entrega inmediata a nuestras instalaciones aquí en Elche. Como podéis apreciar, esta unidad es en blanco polar. Viene equipada con las luces Intelligent Light System, luces diurnas LED también. Bien. Esta unidad viene con la línea avant-garde. Avant-garde exterior y avant-garde interior, como podéis apreciar. Llantas de 18 pulgadas, de 5 radios dobles. Pasamos al interior, donde podéis ver el acabado avant-garde con los asientos en tela en la parte central y simil de cuero, laterales y cabezal. Esta unidad viene con cambio automático. Podéis ver la palanca de cambio y el volante. También podéis apreciar al mismo tiempo las levas para subir y cambiar marchas, elegiendo el tipo de conducción que queréis hacer. Tempo Mat, para el control de velocidad, control de crucero. Esta unidad viene con navegador. Trae climatizador. Lleva luces diurnas, también las luces automáticas. Cuenta también con paquete espejos. Eleva lunas eléctricos en las cuatro ventanillas. Los espejos se abaten eléctricamente. Aquí podéis observar los asientos traseros con el mismo acabado. Esta unidad cuenta también con ayuda activa de aparcamiento, donde podéis apreciar los sensores con partronic y la posibilidad de que os aparquen solo el vehículo. Aquí podéis apreciar el amplio maletero del que dispone. Muy bien, pues si no quieres dejar perder esta oportunidad y que se lo lleve otro, ponte en contacto conmigo. Soy Pedro Gómez y estaré encantado de darte nuestra mejor oferta. Muchas gracias. Gracias.